¡Sigue la Rumba! ¡Sigue la la niña! ¡Sigue el show! ¡Guayacayanga! 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 ¡Qué bacán! ¡Qué chévere! ¡Rumba es su consagración definitiva! ¡Presentamos en una edición muy especial! ¡Para el sello! ¡Para uno de los Andes Internacionales! ¡Para más no que esta asco, mentira, guayacayanga! ¡Para familia! ¡Que no seré más tu pañuelito! ¡Que no seré aquel tonto que antes se cava tus lágrimas! ¡El que te indecía! ¡El que te soportaba! ¡No! ¡Tu patria de esa mujer! ¡Ahora mi amor! ¡Ahora soy libre e independiente! ¡Ya no seré más tu pañuelito! ¡Pero no llores, no llores! ¡Que ayer se acaba tu llanto de amor! ¡Otra vez! ¡Ahora seré nuevamente libre! ¡Y de tu amor, nuevamente libre seré! ¡Ahora seré nuevamente libre! ¡Y de tu amor, nuevamente libre seré! ¡Eso es lo que tú dices! ¡Libra por segunda vez! ¡Y de tu amor, nuevamente libre seré! ¡Y de tu amor, nuevamente seré! ¡Pero no llores! ¡Eso es lo que te soportó! ¡Una lente! Muévase ¿Dónde estará Obero Mendoza? Debe estar guardando las cueldas Una gallita de escenario Se va a mandar Haciendo tomado varones Haciendo llorar a las mujeres En el norte, Guayacayán En el centro, Guayacayán En el sur, Guayacayán Guayacayán en todas partes Ahora Y dónde van las chicas a ver Que han ido a su pañuelo Las chicas que quieren ser libres Las chicas que ya están cansadas de su marido Esos enamorados O celosos ¡Ay! ¡Así! ¡Otra vez! ¡Una media vuelta y otra media vuelta! ¡Una media vuelta y otra media vuelta! Levantamos las pasitas a ver arriba ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Izquierda, derecha! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Pasito para aquí, pasito para allá Pasito para aquí, pasito para allá ¡Ese pasito es plástico, ese pasito es plástico! ¡Cusadito! 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 ¡Demostadito! ¡Abrecadito! 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 ¡Primero que va a ir con la bonita de González! ¡Vamos a ir con la violencia y Lucy! ¡Una la tona! ¡Va conocida como el popular hueico! ¡Ah! Aunque cuando apenas se emborracha ya comienza el hueico ¡Ah! ¡Aparece la poto gastarse más! Y ahí estamos amigos a ver Antonio Salazar Augusto Díaz Y la señora Sena Remiquia Rojas ¡Vuelve a callar! ¡Vuelve a callar! ¡Vuelve a callar! ¡Pero qué bacán! ¡Se escucha! ¡Por favor! ¡Que me da y gana H2O al escenario!